Este video está dedicado a los miembros VIP del escuadrón de segmento armado de este mes. Si tú también deseas unirte y apoyarme de una manera más directa en lo que hago, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Antes de comenzar este video, quiero decirte rápidamente que abrí un canal secundario para gameplays, el cual se llama Sierra Play. Los primeros videos son de uno de mis videojuegos favoritos, SWAT 4, así que si quieres verme solucionar situaciones de alto riesgo al puro estilo táctico de Sierra, te dejaré mi canal en la descripción de este video. Los aztecas eran una de las civilizaciones más temidas de la antigüedad, no solo por su ferocidad y alto entrenamiento militar, sino también por su temible armamento. Ellos implementaron todo su conocimiento también a la rama armamentista, creando dispositivos que harían temblar a cualquiera que sea amenazado con ellos. Tenía pensado hacer un video sobre las armas antiguas en general, pero creo que es mejor idea separarlas por culturas y épocas para poder examinarlas y hablar de ellas más a fondo. Así que pónganse en descanso comandos, porque el día de hoy les traigo las armas más temibles de la cultura azteca. Y por cierto, suscríbete, no seas puñetas. Como no podría ser de otra manera, comenzaré por una de mis favoritas. Y lo siento, si mi náhuatl no es el mejor. El macahuitl era una temible y simbólica espada azteca, aunque llamarla espada no es realmente el término adecuado. De hecho, no existe una categoría como espada, hacha, masa o algo por el estilo para categorizar a esta arma, siendo su propio nombre la que define su estructura y estilo. Esta constaba de una... Bueno, le voy a decir espada porque es más fácil. Una espada ancha de madera que a sus laterales se incrustaban navajas de obsidiana. Esta piedra volcánica cuenta con la característica de ser uno de los materiales que pueden alcanzar un filo exageradamente ridículo, de hasta una molécula de grosor. Como dato curioso, la empresa estadounidense Fine Science Tools Fine Science Tools, creo que lo dije bien, logró la distribución de bisturis de obsidiana, siendo estos 100 veces más finos y afilados que un bisturí convencional. Ser golpeado por esta arma no solo causaría que tu piel y músculos fueran cortados como mantequilla, sino que al tratarse de navajas individuales, estas desgarrarían la carne, dejándote con varias heridas profundas hasta el hueso. Y hablando de los huesos, estos, por la fuerza contundente del golpe, se romperían y astillarían dentro de ti, o incluso serían cortados por el filo de la obsidiana, provocando instantáneamente con un golpe que el rival quede fuera de combate con una extremidad semi-amputada o amputada por completo. Durante la batalla, las navajas de obsidiana solían romperse, y algunas otras quedaban incrustadas en el interior de los enemigos, por lo que los guerreros solían cargar una bolsa pequeña con más navajas para irlas reemplazando durante el combate. Según los códices prehispánicos, el entrenamiento con McAwittle era sencillo, pero debía ser perfeccionado para sacar todo su potencial. A diferencia de una espada común, no se podían realizar estocadas con ella, pero sí un movimiento similar, utilizando el borde afilado para aserrar la carne del rival, movimiento cuyo fin era sólo para tomar distancia y planificar el ataque contundente, el cual debía ser definitivo, con un golpe desde arriba o desde los lados, con toda la fuerza del atacante. Sin duda, una de las armas más temibles de la antigüedad. El Tepostopili era una de las armas más comunes del ejército azteca, pero no dejes que su sencillez y aparente simpleza te engañe, si la mayoría de los soldados portaban una de estas, era por algo. Este dispositivo, aunque aparenta ser una lanza, cumplía más la función de una alabarda, es decir, un mango muy largo con un extremo cortocontundente. Era bastante larga, llegando a superar el promedio de estatura de los soldados, y en su extremo para atacar, tenía incrustados a sus laterales navajas de obsidiana. Era como una versión del macahuitl para realizar ataques a distancia, o incluso para ser arrojada y alcanzar objetivos lejanos, pero esto rara vez se hacía, debido al daño que pudiera sufrir los bordes afilados al impactar el suelo. Los códices muestran que si su punta contaba con un trozo de obsidiana, era capaz de atravesar armaduras españolas, y las navajas hacían que el arma se abriera paso entre las capas acolchadas de la protección para llegar al cuerpo de la desafortunada víctima. Lastimosamente, la última Tepoztopili fue destruida durante el incendio de 1884 en la Armería Real de Madrid, donde era exhibida junto con la última Umacahuitl, por lo que de estas dos tristemente ya solo nos quedan las réplicas e ilustraciones. Ya sé, ya sé. Cierra, no mames, eso es solo una onda. Sí, güey, ya lo sé, pero déjame explicar. El Tematlatl es quizá la mejor onda antigua jamás fabricada. Los guerreros las confeccionaban con fibras de maguey, y podían durar años antes de necesitar una reparación o reemplazarla por una nueva. A pesar de su simpleza, era un arma devastadora, sobre todo al ser disparada por docenas o cientos de soldados sin parar. La munición constaba de rocas del tamaño de una pelota de golf, o incluso solo esferas de barro. Municiones que al ser disparadas por este artefacto podrían alcanzar a su objetivo hasta 660 metros de distancia. Para que se den una idea, la munición actual de 9 milímetros tiene una distancia efectiva máxima de 700 metros. Que si bien, obviamente, estas no contaban con la precisión de un arma de fuego, repito que su letalidad constaba de varios escuadrones de disparos que asediaban a sus víctimas. Y claro, también se podía atacar a una menor distancia con mucha más precisión. Los registros históricos apuntan a que los impactos de estas armas eran tan fuertes que las armaduras españolas se doblaban y resultaban con abolladuras tan profundas que rompían los cráneos y costillas de los portadores. Y ni hablar de un golpe directo en el rostro o partes del cuerpo descubiertas. Un solo impacto te dejaría incapacitado, con una herida contundente sumamente dolorosa, los músculos inutilizados y probablemente los huesos rotos. De hecho, y ahora que estoy incapacitado por mi cirugía de rodilla, no mamen, ¿se imaginan recibir un impacto de esta cosa en la rodilla o en los codos? Ay, güey, hasta me dio un escalofrío. Bueno, pasemos al siguiente. Posiblemente, si es que has visto mi video de armas fabricadas en prisión, sabes ya algo de información sobre el atlatl y sus temibles características. Primeramente, debo explicar que esta no es un arma en sí, sino una cuña hecha de madera o hueso utilizada para propulsar flechas del tamaño de lanzas. Su estructura funcionaba como una extensión del brazo, lo que proporcionaba más energía potencial antes de liberar el objeto, traduciéndose en más energía cinética, lo que le brinda la posibilidad de viajar hasta 250 metros para llegar a la desafortunada víctima. Como comparación, una lanza de madera común arrojada por un guerrero azteca altamente entrenado podía llegar a dar en un blanco hasta 98 metros de distancia. Creo que los beneficios de utilizar este artefacto son más que evidentes. Y hablando de beneficios, hablemos de la poderosa velocidad del proyectil. Igualmente, una jabalina actual arrojada por un atleta olímpico puede alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora. Y hay que tomar en cuenta que todo eso se realiza bajo un ambiente con las condiciones idóneas para un lanzamiento. Pero si lo comparamos con este artefacto, este es capaz de alcanzar una velocidad de 130 kilómetros por hora. Con todas estas características, ser alcanzado por uno de estos proyectiles supondría en la mayoría de los casos terminar con una lanza de entre metro y metro y medio atravesando tu cuerpo de lado a lado, donde lo único que podría salvarte es que esta no haya tocado tus órganos vitales. Sin embargo, por el tamaño del proyectil, este te dejaría con muy poca movilidad en el campo de batalla, a menos de que rompieras uno de los extremos y lo extrajeras. Cosa que puede ser sencilla si, digamos, es un objeto que solo entró en tu carne unos centímetros. Pero recuerden que estamos hablando de algo que entra por tu torso y sale por tu espalda. Realmente una de las más devastadoras armas a distancia que conozco. Como en toda cultura antigua, no podían faltar los arcos, y en este caso tenemos al Tlawitoli, un arco convencional, aunque un poco más grande que el promedio que podemos observar en películas o videojuegos, rondando el metro y medio. Recordemos que los indígenas prehispánicos eran muy bajos de estatura, entre el metro y medio y un metro con 65 centímetros, por lo que estos arcos cubrían su altura completa, lo que daba oportunidad de tensar los tendones elásticos del mismo, utilizando la mayoría de su peso corporal, lo que se traduce en disparos a distancias sumamente largas para la época. Si juntamos eso con que sus flechas eran ornamentadas con plumas cuidadosamente sujetadas en espiral para otorgarle mayor calidad aerodinámica por la rotación del proyectil, prácticamente sería como si a los objetivos de esta arma se les disparara con un arco de madera moderno, por lo que cubrirse con cuero de animal o incluso las robustas, acolchadas y laminadas armaduras españolas sería inútil para evitar que el proyectil llegue hasta la carne del desafortunado. Y por último hemos llegado a mi favorito personal en esta cultura, el Witsawiki, espero haberlo pronunciado bien, igualmente pues todos los nombres se los voy a dejar escritos, es bastante similar en apariencia al primeramente visto Macawitl, pero con gran diferencia en su tamaño, aún se discute si esta era un arma por separado o solo un Macawitl exagerado para servir en ceremonias, demostrar algún tipo de rango o poder político, sin embargo sea como sea no le quita mérito a lo impresionante que es. Este solía ser una pieza sólida de madera tallada para contar con un mango muy corto y así cubrir la mayoría de sus costados con afiladas navajas de obsidiana, con un descomunal tamaño que rondaba entre el metro veinte y el metro y medio, era un arma muy pesada y difícil de maniobrar. La información de esta es bastante limitada, y lamentablemente no queda ningún ejemplar original para poder aprender de él, aún así pude encontrar que su manera de uso impresionantemente era mixto, entre una y dos manos, cuando yo pensaba que únicamente por su tamaño, podría maniobrarse de manera eficiente empuñándola con las dos manos, y bueno, creo que es bastante obvio lo destructivo que esto sería para los músculos y huesos, ser golpeado por algo así. Sé que me faltaron incluir algunas armas como el Tlazahuascahuitl, que básicamente era una cerbatana, y el Tlazimaxtepostli, que es algo así como un hacha de mano, pero quise meter en esta lista únicamente las que considero más temibles, destructivas y capaces de eliminar enemigos de la peor manera posible. Espero que el video de hoy te haya gustado, y si es así, deja tu like y comentario con la siguiente cultura de la que quisieras ver las armas más terroríficas. Recuerda suscribirte para no perderte nuevo contenido, y que mis videos aparezcan en tu página principal una vez que los suba. Sígueme en mis redes sociales donde realizo encuestas, subo una que otra pendejada. Y bueno, yo soy Sierra, y me despido.